Música Bueno amigos de Sportsnet, me encuentro en este momento con el coach Rafael Gendron quien dirige a los linces de Baracruz Coach, un juego dificilísimo, le rompieron tristemente la carrera de Tennessee y el equipo estaba muy descontrolado psicológicamente, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, de verdad, bueno, realmente el quedar en cero puntos no era una prioridad, ¿no? La prioridad, trabajamos siempre por el campeonato, desgraciadamente nos juntaron por ahí dos fechas que no tuvimos partido y pues a cualquier equipo le pega esto, ¿no? Nos quitaron completamente de ritmo, fueron dos partidos que no tuvimos, una semana libre y otra que no se presentó un equipo a fuerza en mi final, pero bueno, los muchachos nunca se rindieron y supieron, manejaron un resultado adverso que es la primera vez que tuvimos en toda la temporada. ¿Cómo puedes resumir tú la temporada que tuvieron? ¿Qué te gustaría que comentarles a toda la comunidad de los linces? Bueno, primero fue una temporada muy difícil, cambio de casa, de estudios, institución donde representamos, pero los muchachos a pesar de todo eso trabajamos, ¿no? Y siempre los papás estuvieron con nosotros, los papás saben el proyecto que es serio, más de 25 años tenemos y bueno, es el primer trofeo para nuestra nueva casa, ¿no? Esperemos tener muchos más para esta nueva institución educativa. Muy bien, bueno coach, pues muchas felicidades por el campeonato y te dejo festejar. Gracias, gracias. Mucho la confianza, les agradezco mucho la paciencia, les agradezco mucho que quieran a Seminoles y que los apoyen. El siguiente año aquí vamos a estar y les regalaremos un campeonato. Desgraciadamente hoy no se pudo, pero el siguiente año se va a poder. Les agradezco mucho de ver a su apoyo, su amor a Seminoles, que si estaba lloviendo ahí estaban con sus hijos, que nunca los dejaron faltar. Y de verdad se los digo, siéntanse orgullosos de cada uno de ellos, porque ustedes lo vieron desde la grada, dejaron todo en la cancha, se dieron en la madre como tenían que darse en la madre, no se guardaron nada y nadie tuvo miedo, nadie los vio grandotes y nadie dijo yo no puedo. Todos dieron su máximo esfuerzo y a veces no se pueden. Les agradezco mucho, familia, en verdad, espero verles el otro año. Hola, soy Mauricio García, ¿cómo te sientes, coach? Muy contento, muy satisfecho de toda la temporada invicta, que se aventaron estos chamacos, se lo merecen. Ahí anda con el tofeo ahí atrás. Muy contento, muy orgulloso, sobre todo del trabajo, la disciplina, todo el esfuerzo que demostraban esta temporada. Muy bien, muchas gracias, coach. ¡Hambre de qué!